Los vídeos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo o te suscribes a mi canal. Gracias. Aquí hay 7 beneficios para la salud de las judías verdes que debe conocer antes de burlarse de esto. Una de las verduras cultivadas más antiguas, las judías verdes tienen muchas variedades entre las que puede elegir, las judías verdes, las judías verdes o las judías verdes son ricas en vitaminas A, C y K, son una buena fuente de ácido fólico y calcio protector del corazón y fibra. Agrega judías verdes a su dieta para obtener varios beneficios. Es posible que haya odiado verlos en su lonchera, pero el hecho es que las judías verdes son algunas de las verduras más nutritivas que los niños pueden comer. Y tus padres lo sabían bien. Una de las verduras cultivadas más antiguas, las judías verdes tienen muchas variedades entre las que puede elegir, las judías verdes, las judías verdes o las judías verdes son ricas en vitaminas A, C y K, son una buena fuente de ácido fólico y calcio protector del corazón y fibra. Cosechar judías verdes es un proceso interesante. 1. Fijoles verdes para energía. Las judías verdes contienen aproximadamente el doble de hierro que las espinacas. El hierro es un componente de los glóbulos rojos que es esencial para transportar oxígeno desde los pulmones a las células de todo el cuerpo. Si está luchando contra la anemia, el goteo de energía o el metabolismo bajo, entonces las judías verdes son el alimento mágico que necesita. Judías verdes. 2. Las judías verdes son excelentes para la piel, el cabello y las uñas. Esta potencia nutricional puede hacer maravillas para tu piel, cabello y uñas. Las judías verdes están cargadas con un tipo de silicio de fácil absorción, que son importantes para la formación de tejidos conectivos saludables, y el fortalecimiento de las uñas, y la mejora de la salud de la piel. Genial para la piel y las uñas. 3. Saludos A. Según el libro Healing Foods, las judías verdes son abundantes en vitamina K, que activa la osteocalcina, que es la principal proteína no colágena que se encuentra en los huesos. Este compuesto bloquea las moléculas de calcio juntas dentro del hueso, fortaleciéndolas desde adentro. Bueno para la salud de los huesos. 4. Green beans protege contra el daño de los radicales libres. Las judías verdes están cargadas de antioxidantes que previenen la actividad del daño de los radicales libres. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos con un número impar, no apareado, de electrónisis se pueden formar cuando el oxígeno interactúa con ciertas moléculas. Estas moléculas pueden unirse y formar cadenas que pueden afectar componentes celulares importantes, haciéndolos funcionar mal y provocando su muerte. En el peor de los casos, también puede desencadenar enfermedades del corazón y cánceres. Para prevenir el daño de los radicales libres, el cuerpo tiene un sistema de defensa de antioxidantes. Las judías verdes con su gran cantidad de antioxidantes pueden prevenir la actividad. 5. Efectos de desintoxicación. Las judías verdes con sus fuertes propiedades diuréticas pueden servir como una gran desintoxicación, y ayudar a eliminar toxinas no deseadas de su cuerpo. 6. Mejora la salud del corazón. Las judías verdes contienen abundantes cantidades de calcio y flavonoides protectores del corazón. Los flavonoides son antioxidantes polifenólicos que se encuentran comúnmente en frutas y verduras. Las altas cantidades de flavonoides tienen inmensas propiedades antiinflamatorias, que regulan la actividad trombótica en las células, y previenen la formación de coágulos en las arterias. 7. Bueno para la vista. Ricas en carotenoides, las judías verdes podrían desempeñar un papel eficaz en la prevención de la degeneración macular, una afección que provoca la disminución de la visión y la función ocular. También son ricos en luteína y ceaxantina que ayudan a mantener una buena vista y visión nocturna. Tómalos solos o agrégalos a tus ensaladas, sopas o guisos o sírvelos como guarnición. También puedes combinarlos con tus carnes aves. Es mejor comerlos enteros y no cortados para preservar su contenido nutricional. Entonces, ¿qué esperas? Llévate ya estas verduras saludables. 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 Llévate ya estas verduras saludables.